Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a Android 5x1 Todas las semanas os comento una noticia, pero en esta ocasión y sin que sirva de precedente vamos a comentar dos, porque no sabía por cual de ellas decidirme y dije pues tampoco es que sean noticias muy extensas, se puede explicar perfectamente cada una en un minuto, minuto y medio así que vamos con la intro y comenzamos Vamos a comenzar con la más real, con la que ya está confirmada y es que, atención Samsung fabricará los próximos Snapdragon de Qualcomm, bueno, realmente el Qualcomm Snapdragon 820 ya se venía rumoreando semanas atrás porque se ve que Qualcomm tenía o seguía teniendo algún tipo de problema de sobrecalentamiento en los Snapdragon 820 en pruebas y parece ser que le dijo a Samsung oye, mira Samsung, necesito tu ayuda, así que parece ser que ha llegado a un acuerdo y Samsung, que ya tiene una tecnología en la cual fabrica con una tecnología, una litografía en 14 nanómetros sus Exynos, así que lo aplicará el Snapdragon 820 que también tendrá esta arquitectura, esta forma de fabricarlo a una menor escala todavía y la que sale perjudicada de todo esto es TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing que es, muchos lo sabréis, la que junto a Samsung fabricaban el chip A9 de los iPhone 6S y 6S Plus de Apple entonces ahí cada vez hay más una refriega, una refriega, una refriega y ¿quién puede salir beneficiado de todo esto? aparte del usuario, obviamente, porque tendremos unos mejores procesadores, más eficientes y demás creo, a mi parecer, que la principal beneficiada de todo esto es Mediatek que ojo, estaba siendo la gran tapa en 2015, se sacó de la chistera el Helio X10 y el Helio X20 y vienen seguro muy fuertes y van a presentar procesadores potentísimos, eficientes y que muchas marcas, sobre todo chinas, van a querer montar así que veremos este 2016 porque parece ser que los próximos chips de Apple los va a fabricar TSMC y los próximos chips de los más famosos de gama alta de Qualcomm los va a fabricar Samsung así que tenemos ahí una guerra, un frente abierto y un tercero en Discordia que es Mediatek que ya veremos por dónde sale y la segunda noticia es una cosa que venía siendo un rumor pero es que cada vez más medios están haciendo eco de esto y es que parece ser que el próximo flagship o gama alta o teléfono súper potente de LG posiblemente LG G5, si es que finalmente lo acaban llamando así puede que venga con una modularidad o con una fórmula de módulos bastante curiosa no estamos hablando del famoso Project Ara que Google presentó hace dos años y medio una cosa así, en el cual tú tenías una placa y podías ir aplicando diferentes módulos RAM, cámara, no realmente lo que vamos a tener es un dispositivo unibody como ya siempre se venía pidiéndole a LG que era la única que no lo hacía también metálico, como LG se le pedía y no venía haciendo pero de una forma un tanto curiosa os estaré poniendo ahora algún render que no es, creo, muy real pero parece ser que estas informaciones apuntan a que LG se ha apuntado a esta moda no quieren abandonar el tema de que puedas extraer tu batería así que lo que han parece ideado es una placa que se saca de la parte inferior y en la cual podríamos insertar la batería y quién sabe si también podríamos insertar pues la tarjeta nano SIM, nuestra tarjeta micro SD que parece ser que LG tampoco quiere abandonar esto de hecho todos sus terminales tienen esta peculiaridad bueno, todos, todos no por ejemplo el tema de la batería no se podía extraer en los LG G Flex por el tema de la curva pero bueno, que estaría muy bien sería muy interesante ver este tipo de módulos en el próximo LG llámalo Flex 3, llámalo G5, llámalo como lo llames no sabemos exactamente cuál será el nombre de este terminal la Mobile World Congress está a la vuelta de la esquina falta poco más de un mes y la tenemos muy 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 cerca a la feria del móvil de Barcelona y va a ser una feria, creo, la más importante de la historia ya os lo he hablado así ¡Pah! porque hay evento de LG el domingo previo, el domingo 21 creo que es si no me equivoco, domingo 21 hay evento de LG no está confirmado a la hora de grabar este vídeo que es tres días antes de que vosotros lo veáis evento de HTC o evento de Samsung pero el de Samsung probablemente sí que se haga porque los Unpack siempre se hacen el día antes así que si acaban poniendo también el evento de Samsung domingo pues tendremos un problema en Android 5x1 porque seremos dos personas pero tenemos que grabar juntos y claro, si hacen eventos el domingo como locos pues no vamos a poner abasto y Huawei porque Huawei obviamente también tendrá que presentar algo medianamente decente así que os lanzo dos preguntas ¿qué os parece que Qualcomm le haya pegado una patada a TSMC y se haya liado de esta forma con Samsung? ¿y qué esperáis del nuevo o del próximo gama alta de LG del futurible LG G5? ¿esperáis algo en especial? dejádmelo en los comentarios y os veo en próximos vídeos aquí en Android 5x1 porque soy geek de gafas y prometo hacerlo